Durante un mes hemos seguido muy de cerca a los últimos Kartoffel que lograron escapar. Como una serpiente arrinconada, lucharán hasta el final. Toma ya, vamos allá. Si queremos destacar, tenemos que estar dispuestos a todo. Como cooperar con el SOE, las Fuerzas Especiales Británicas. ¿Está pasando algo importante? Seguro que sí. Ha venido el iris. Hemos recibido informes de la Resistencia en relación a un tren alemán que lleva cohetes V2 para atacar París y que está repostando cerca de Argentón. Eso nos da tiempo suficiente para llevar al equipo a su posición. Debemos detenerlo. Ya han demostrado su valor en Marigny, por eso tendrán este privilegio. Gracias, señor. Pero esto parece trabajo para más de un pelotón. Por eso formarán equipo con el SOE. ¿Se nos han adelantado un poco? No se preocupe, terriente. Les guardamos una parte. Los agentes Vivian y Crowley liderarán la operación. Llevan meses cooperando con la Resistencia y conocen bien el terreno. Responderán ante ello. Nos hemos enterado de lo de Marigny. Impresionante. El mérito no es solo mío. Era nuestro trabajo. Y uno muy bueno, pero ha sido un calentamiento. No es un tren de suministros alemán corriente. Es una fortaleza sobre ruedas. Nuestro contacto, Rousseau, nos ayudará si puede, pero los ataques a su red podrían suponer que estamos solos. El destino de París está en sus manos. Como cuando nos lanzamos en paracaídas en Bercor, sobre una patrulla de la Gestapo. ¡Cuánta nostalgia! Ahí está el objetivo. Hay que reconocer el mérito a los Kartoffel. El tren es puntual. Nunca había visto un tren así. Y el blindaje más grueso. Es un Panzerzak. Los V2 tienen un alcance de 320 kilómetros. Pueden llegar a París. No llegarán al lugar de lanzamiento. Shh, shh, shh. Movimiento enemigo. Bien. Vivian y yo los eliminaremos. Tarner es su señal para avanzar. Daniels. Como tú y sus malvifices bien en Marigny, les daréis fuego de apoyo. Venga, bien, vamos. Todos al suelo. Silencio. ¿Vos listos? Mata al francotirador. Usa tu cuchillo, Daniels. El francotirador. Bien hecho, Daniels. Ahora al oficial. A tu señal. Dispara al oficial. Gran disparo. Muy bien. Daniels, quédate con Crowley. No susurre. Cuidado. Bien hecho. ¿Ahora qué? Te quedas ahí Voy a tener que meterlo yo Vamos, vamos Tiro, tiro, tiro 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 Hay que ver Juppie Qué pijo No ha visto Tiro 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 con cuidadito ¿Y ahora qué? ¡Quita Chuchu! ¡Tenemos que perseguir al tren! ¡Mierda! ¡Tenido! ¡Chuchu! ¡Chuchu! ¡Ahora hay tiempo! ¡Vamos! ¡Subíos al tren! ¡Atraul y el tren se marcha! ¡No podemos dejar que escape! ¡Voy a lanzar una granada de humo! ¡Ay, Dios! ¡A ver! ¡Cambio de planes! ¡Nos han visto! ¡Atraul y el tren se marcha! ¡No podemos dejar que escape! ¡Arrancando! ¡Va! ¡Hay que moverse! ¡Granada, va! ¡En marcha! ¡Voy por la izquierda! ¡Tenemos que perseguir al tren! ¡Mierda! ¡Enemigos delante! ¡Fuego! ¡Voy a lanzar una granada de humo! ¡Aún hay tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Subíos al tren! ¡Atraul y el tren se marcha! ¡No podemos dejar que escape! ¡Qué estilo coche ese coño! ¡Daniels! ¡Granadas y humo! ¡Toma, Daniels! ¡Se está abandonando la coventura! ¡Se tope! ¡La Club! ¡Oh, ya! ¡Asaacu! ¡Está por la oficina de correo! ¡Movimiento enemigo! ¡Delante! ¡Apredado! ¡Esto es la oficina aquí! ¡Esto es la oficina aquí! ¡Esto es la oficina aquí! ¡Fuego! ¡Esto es la oficina aquí! ¡Esto es la oficina aquí! ¡Esto es la oficina aquí! ¡Toma es la oficina aquí! ¡Granada al canto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Cuidado! ¡Fuera de las vías! ¡Se aproximan árboles! ¡Qué dice! ¡Aguanta! ¡Hostia! ¡Lo ves! ¡Estoy en ello! ¡Se está escapando! ¡No! ¿A dónde hay ahí? ¡Viro a la derecha! ¡Lo estamos perdiendo! ¡Debajo del puente! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Nos disparan! ¡Más rápido! ¡Cuidado! ¡Curdo! ¡Curdo! ¡Vamos! 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 ¡Astribíllalos! ¡Intenta alcanzarlos! ¡Sigue recto! ¡Están lanzando granadas! ¡Tanque! ¡Hay que llegar a la parte delantera del tren! ¡Sigue disparando! ¡Arriba! ¡Dentro del vagón! ¡Tienen más! ¡Amentralladoras! ¡Nos están destrozando! ¡Sácanos de ti! ¡No podrán darnos si nos acercamos! ¡Oh no! ¡Granada! ¡La tengo! ¡Ups! ¡Oops! ¡El jif se cae a pedazos! ¡Salta! ¡Mierda! ¡Bueno! ¡Oh, ey! Y así se frena un trem. ¡Pueno! ¡Oops! ¡Ele es chulo! ¡Voy, aguanta! ¡Pueno! ¡Pueno! ¡Joder! ¿Qué era eso? Lo hemos logrado. ¡Hemos hecho historia! Ojalá Stiles tenga su cámara. A lo mejor hasta Pearson nos deja tranquilos cinco minutos. ¡Cuidado! Seguidme. Os llevaré a vuestro pelotón. Disculpa. ¿Quién eres tú? Una amiga. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Boziquín aquí! Bueno. ¿Para qué? ¿Qué? vamos con cuidadito después de una hora vamos necesito ayuda venga vamos vamos está disparando por ahí venga que lento no 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 me faltaba el chuchu el chuchu no 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 Pero Sus y yo sobrevivimos al descarrilamiento del tren y pudimos reunirnos con una francesa de armas tomar llamada Russo. Es miembro de la Resistencia. ¿Puedes creer que nos hizo buscar unos papeles entre los escombros? Los necesitaba para una misión en París. También tenía una misión para nosotros. Al volar ese tren ganamos tiempo para París. Ahora la Resistencia va a usar los papeles que conseguimos para infiltrarse en una fortaleza alemana. Me apunto. Pues nada, pues hasta aquí. Suscribirse, darle like y hasta pronto. Chao.